Con la alegría de siempre El nuevo Chotano Poliray Y Ronald David A. Pérez Los engreídos de tu corazón No hay más Cuéntame cómo te va Con el amor que ahora tienes Cuéntame cómo te va Con el otro que ahora tienes Dime si él te quiere Dime si él te ama Dime si él te canta Cómo yo lo hacía Dime si él te quiere Dime si él te ama Dime si él te canta Cómo yo lo hacía Cada melodía Cada canción Es para ti La guitarra Ahora baila, baila Son tus engreídos Poliray Y Ronald Cuéntame cómo te va Con el amor que ahora tienes Cuéntame cómo te va Con el otro que ahora tienes Dime si él te quiere Dime si él te ama Dime si él te canta Cómo yo lo hacía Dime si él te quiere Dime si él te ama Dime si él te canta Cómo yo lo hacía Dime, dime la verdad Solo la verdad No me ocultes nada Dime la verdad Dime, dime la verdad Solo la verdad No me ocultes nada Dime la verdad Dime, dime la verdad Dime, dime la verdad Solo la verdad No me ocultes nada Dime la verdad Dime, dime la verdad Solo la verdad No me ocultes nada Dime la verdad El dúo Chotano Solo para ti Bailando está Jorge Pérez Condor El cajamarquino El cutichaco Bailando está Gracias.